Mi Dios amado, santo y poderoso, qué bendición tan maravillosa el estar en tu presencia. Vengo ante ti con mi alma lista para recibir de esa agua viva, de tu toque divino. Quiero agradecerte por este maravilloso día y por no olvidarte de mí y de mi familia. Hoy, al empezar mi día, me siento tan confiado. Voy a salir a mi jornada sabiendo que mi triunfo está asegurado. Disfruto tanto este momento en el cual me postro ante ti, mi Dios. Quiero ser cada día más sensible a tu voz, estar más alerta a tu llamado. Señor, llenas mi vida, transformas a mi familia, mis oraciones concedes y me llenas de alegría. Por tanto, te alabaré, te exaltaré, porque eres bueno y tu misericordia es eterna. Eres tú quien me fortalece en mis debilidades y sanas mis heridas. Tú, mi Dios, eres el creador de todas las cosas y por tu voluntad hemos recibido estas bendiciones tan hermosas. Tu mano poderosa nos guía. Es un honor y una alegría venir ante ti, amado Señor, cada mañana. Rindo toda gloria, honra, adoración, alabanza a tu santo nombre. Tu bondad y piedad se derraman sobre mi vida. Gracias por mirarme con tus ojos de amor y misericordia. Te compadeces de mí. En mis errores te acercas y renuevas mis fuerzas como el águila. No tengo temor de salir a volar hasta lo más alto, a ese lugar donde tu presencia majestuosa cubre nuestras vidas, sanas nuestras heridas y nos llevas a un nivel mejor del que podamos imaginar. Allí en ese lugar nos dan las armas y la sabiduría para la victoria. Este día, Señor, te pido por todos esos padres que sufren al ver a sus hijos privados de libertad, agobiados por la enfermedad, que vagan sin rumbo por las calles. Solo tu misericordia, Padre Celestial, puede llegar hasta ellos, transformarlos y hacer un milagro poderoso en sus vidas. Sobre el enfermo, Señor amado, derrama sanidad. Levanta a esos corazones desesperados que están sufriendo en una cama de hospital. Al preso dale fortaleza y que tu justicia santa abra las puertas de sus prisiones. Creo sinceramente que vas a respondernos, que seremos librados de nuestra angustia y nuestras luchas. Todos aquellos que te amamos y en ti creemos. Cuando doblamos nuestras rodillas y clamamos a ti con fe, suceden grandes milagros. Y tú, Señor, nos amas tanto que vienes a respondernos con tu glorioso poder. Así lo creemos y así será en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.